Recuerdo que ya tardé, pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré Esos queridos ojos, traeré los ojos que no me olvidaré Ay, esta canción que llevo, alma, corazón, mi vida Esos queridos ojos frescos y nada más Porque no tengo fortuna, alma, corazón, mi vida Esos queridos ojos frescos y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivir la luz Baby, mira, mira, papá Acá, papá Esqueros, bebé Cuáles, bebé Vaya, papá Vaya, papá Vaya, papá Vaya, papá Ove, bebé, o pé Que yo te conocí Ove, que yo te veo Ove, que yo te veo Te vas a divertiré Que yo me enamoré ¡Vaya mamá! Convistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Convistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. ¡Bravo!